Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 17. Y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgotha, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Bien, por supuesto, para nosotros, creyentes, estas palabras de los Evangelios son tremendamente solemnes y necesitamos tomar todo nuestro esfuerzo e interés para poder meditar más y más en lo que esto implica. Sé que vosotros ya estuvisteis viendo con Xavi el domingo pasado el significado de la cruz desde este pasaje en Filipenses. Y aún así, todavía no podemos abarcar todo lo que puede llegar a implicar el significado o el sentido de la cruz para todos nosotros. Así que vamos a seguir profundizando en ello sin olvidar esos diez puntos que él traía la semana pasada. Por supuesto, no nos vamos a detener en todos los detalles que aquí nos van a surgir. Necesitaríamos tiempo, que iremos tomando detalles que pueden ser significativos para nuestro propio estudio o devocional. Las diferencias que hay entre este Evangelio y con los otros y cómo los podemos complementar en todos los detalles, lo que Mateo, Marcos, Lucas pueden ir añadiendo a este que tenemos con nosotros. La diferencia de cruces. No podéis imaginar la cantidad de veces que sale en la literatura secular acerca de la forma de la cruz, de la que esta palabra viene, estauros. Algunos la dibujan de una manera y otros de otra, la influencia romana o del que pudiera ser, persa, etc. No entramos en estos detalles con tal de que sea el lugar levantado, como nos dice también la Escritura. La descripción del dolor y de la agonía. No tenéis que ir nada más que a ver algunas de esas películas que se han hecho para ver lo horrible que es morir en la manera en la que aquellos tiempos se moría y cómo nuestro Señor Jesús experimentó ese quebranto y ese dolor físico. Pero nosotros tenemos que seguir más adelante. Gólgoda, el lugar de la calavera o el lugar de los muertos. Ese lugar oloroso, horrible, en el cual nuestro Señor pudo ser clavado y muerto. Hay muchos detalles y muchas cosas que yo os animo a que investiguéis y que podáis sentir en sensibilidad lo que esto significa y lo que implicó. Es el centro de la historia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y aquella cruz en aquel lugar del Gólgoda. Pero nosotros vamos a ir a algo mucho más importante, del significado o el sentido de la cruz, algo más profundo. Para Juan tiene que ser muy importante porque solamente en estos dos capítulos se cita varias veces de una manera constante. Podéis ver el nombre de la cruz y podéis ver el verbo crucificado varias veces, quizá incluso hasta 18 veces podéis contarla en diferentes lugares. Cruz, crucificado, crucificado. Sin contar lo que se nos dice en otros lugares, los evangelios, cómo se proclama también en el libro de hechos, etc. Entonces la idea de la cruz, de lo que eso significaba, de ser levantado en alto para que todo el mundo observara en esa misma imagen que nuestro Señor Jesús nos dirige al Antiguo Testamento de aquella serpiente de bronce que se levantaba para que todos pudieran mirar y ser sanados por causa de su pecado. Es un castigo romano. Nos dice la historia que los romanos lo tomaron de los persas. Si estaban buscando una manera horrible de matar a un criminal, lo consiguieron de una manera perfecta. Pero seguramente la tortura, el martirio de lo que es físicamente la cruz se ha superado porque la maldad se ha superado. Así que podemos ver otras muertes horribles, inimaginables, que todavía hoy se siguen haciendo. Pero nosotros constantemente vamos a aquel hombre colgado en un madero y qué es lo que eso significa para todo un pueblo como nosotros. Nos dice aquí que nuestro Señor Jesús, hay aquí la humillación que se le daba al reo, tiene que cargar su propia cruz para que allí fuera clavado y muerto. Nos cuenta la historia que cuando en China se mataba a alguien, se le fusilaba, le pegaba un tiro en la cabeza, después le pasaban la factura a la familia de la bala. ¿Qué humillación? Pues esto es lo que están haciendo aquí. Lo que están haciendo es que el mismo reo, después de haber sido maltratado y humillado de diferentes formas, tenga que llevar él su cruz. Otro de los evangelios nos dice que ya no tenía ni fuerzas, así que tuvieron que buscar ayuda para que él lo pudiera llevar hasta el final. Nos recuerda esto una escena en el Antiguo Testamento donde Dios manda a Abraham que tiene que llevar a su hijo a sacrificar y le dice a su propio hijo Isaac que él tiene que llevar la leña y esta leña para que es el lugar. Y la manera en que iba a ser sacrificado, como es una imagen de lo que nos trae ahora nuestro Señor Jesucristo, llevando la cruz por nosotros. Pero bueno, ¿todo esto qué significa? ¿De qué nos habla? Cuando vosotros miráis a la cruz, no a la cruz que llevan algunos sacerdotes o personas, no a la cruz de símbolo que podáis colgar en vuestro pecho, sino cuando miráis a la cruz y veis este pasaje, ¿qué es lo que veis? ¿Qué relación hay en aquel hombre, Jesús, clavado o colgado en un madero y contigo? Bueno, esto es lo que tenemos que profundizar. El centro del evangelio es la cruz, por supuesto con la resurrección, pero es la cruz, Cristo crucificado. ¿Y ahora tú qué? ¿Cómo te relacionas con esto? Bueno, si vais a Gálatas, Pablo está escribiendo en esta carta, en el capítulo 3, y lo recuerda de lo que nos dice el Antiguo Testamento y de lo que es en la historia secular romana. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La muerte es el lugar vergonzoso de alguien, no es una muerte digna y respetuosa. Es como coger a alguien despreciable y colgarlo. Los hebreos, los judíos, lo que hacían es que algún criminal que había sido juzgado, condenado y muerto, después de muerto, lo colgaban en un madero para que fuera visible. Lo que hacen los romanos es cogerlo vivo y colgarlo hasta que muera. Y nosotros vemos y decimos qué escena más horrible, qué cosas debe haber hecho este hombre para haber sido maldecido de la forma tan horrible que podemos ver. Era una muerte de elección, cuando las demás personas podían pasar y ver a aquel hombre crucificado o colgado en un árbol, podrían decir, cuidado, con lo que aquí te pueda ocurrir, qué es lo que tú hagas, porque fíjate lo que es capaz de hacer el juez o los jueces o los poderosos. Era una muerte de elección. Por tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo es clavado en una cruz y maldito, ¿qué lección nos da? Entonces nosotros escarbamos y como nos dice el mismo Pilato, que es el que le lleva a la cruz, aunque cuando él lo quiera negar, ninguna culpa veo en este hombre. Bueno, pero si es la muerte más horrible y la más accionadora que podamos imaginar, este hombre es colgado para darnos una lección y la historia nos está diciendo que era un hombre inocente, no hizo ningún mal, ningún daño, ninguna falta, no cometió ningún delito. Y ahí lo veis, maldito que es clavado en una cruz. ¿Qué ha hecho? Nos produce una ofensa y a la humanidad le molesta, le daña su entendimiento que aquel hombre esté clavado en una cruz. Por supuesto, podemos entender cuando Pablo está escribiendo a los corintios que para algunos aquello es una locura, la cruz es una locura, es una locura, no se puede entender, es algo incomprensible. ¿Cómo es que nosotros, tú y yo, que decimos ser creyentes, fundamentamos nuestra esperanza y también nuestro gozo en un hombre maldito en una cruz con la muerte de ladrones fue clavado entre culpables? ¿Cómo podemos imaginar que el cristianismo se puede fundamentar en un hombre que es maltratado y humillado, tratado como un culpable y juzgado y humillado en una cruz? Es inocente, según nos dice la historia, es inocente según sus jueces, es inocente incluso sobre sus falsos testigos que no se ponían de acuerdo de qué acusarle. Y entonces, nosotros profundizando más en lo que pueda implicar y significar la cruz, nos acordamos también de lo que dice Pablo a los filipenses, y esta sí lo podemos leer. Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 2. Y estando en la condición de hombre, Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que entonces analizar si es verdad que la muerte en la cruz es una muerte maldita, que todo aquel que es colgado es porque se quiere enseñar o mostrar que es culpable. Pero cuando nosotros profundizamos en la historia y en la teología, en la escritura, en la revelación del Padre, descubrimos esto. No es que lo humillaron, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de aquel hombre clavado en la cruz fue una muerte de obediencia. ¿Obediencia a quién? Bueno, en recordar lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo que hizo y cómo lo hizo en obediencia al Padre. Si Él vino aquí, fue obedeciendo la voluntad del Padre, cumpliendo su plan. Y no fue durante los primeros años o durante todo su ministerio, sino que la obediencia de Jesús al Padre abarca incluso su muerte humillante en la cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue la voluntad de hombres en primer lugar, sino que fue la voluntad del Padre. Es verdad que Jesús es maldito y que murió como un culpable sin ser el mismo culpable y que lo hizo en obediencia del Padre. Es el plan de redención. Lo que se había establecido en la eternidad se está cumpliendo ahora en aquel lugar del Gólgota, el lugar de la calavera. Lo que nos está mostrando y nos está diciendo es algo revelador. El inocente, obedeciendo a Dios el Padre, se hizo hombre y se humilló a sí mismo hasta el punto de morir, cumpliendo esa voluntad del Padre. Y su muerte fue la más horrible para significar y mostrar que Él estaba en aquella cruz, no con los pecados que Él había cometido, sino con nuestros pecados. Así que vosotros os acercáis ahora a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 y versículo 6, y nos lo dice con más claridad o contundencia. Todo el capítulo 6 de Romanos es poderoso y aleccionador. Pero fijaros lo que nos dice en todo este análisis que Él hace acerca de Jesucristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ah, y tenéis la oportunidad, cada uno de vosotros, de poner atención a esa cruz. Fijaros bien en nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Y por supuesto que os parece horrible. Que los crímenes que han llevado a Cristo a la cruz son horribles. Que toda la vergüenza que hay en la cruz es real. Pero volver a recordar, Él es inocente. Por tanto, todo lo que le hace horrible, poco deseable, como dice Isaías, eres tú y son tus pecados. Gracias. 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 Gracias.